Bien, entonces hemos estado hablando de ver la naturaleza, entender la naturaleza, tratar de entenderla con las herramientas de la física y como les decía, pudimos ver la Tierra rotando hasta la siguiente video. Estas imágenes fueron captadas por la nave Galileo cuando se dirigía a Júpiter para estudiar este planeta cuyos satélites descubrió Galileo. Y hemos estado hablando de Galileo. Y cosas que dicen que hizo, es cuando existe evidencia de puño y letra de Galileo de que lo haya experimentado así. Es decir, el movimiento de los objetos que gravitan a tierra, por lo cual fundó la cinemática Galileo a los 38 años. Acá todos han visto las imágenes, los cuadros que hay de él, cuando ya era un anciano. Bueno, también fue un joven, también fue un niño. Y siempre fue muy infantil. Y aparentemente les digo, lo que hizo fue observar cómo gravitan las cosas más lentamente, haciendo trampa, manipulando a la naturaleza. Lo que llaman en física el plano inclinado. ¿Qué es el plano inclinado? Pues el plano inclinado no es otra cosa que... Es que de repente se indigiste esta cosa. No hay computadora que me aguante. Siempre terminó usando las cosas. Cargándolas. Esos son porque se usan. Se usan no como máquinas de escribir. Porque mucha gente usa las computadoras como máquinas de escribir. Otros se usan como televisión. Para ver videos. Otros como... Otros como... Como rocola. ¿Sabes lo que es una rocola? Si no, preguntenle a sus arbolitos. Bueno, era la resbaladilla. La pedimos para que se pasara. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Vamos a... No, vamos a... Tranquila, vamos a... Para ver un momento. Estábamos mencionando que para poder conocer la naturaleza debemos definirla como es, cómo está y cómo podemos apreciar si cambia o si mantiene constante, si no cambia. Y para eso en física definimos las unidades fundamentales. Entonces, dijimos la longitud. Longitud que es igual a la distancia entre dos puntos. Cualquiera. Bien. La masa que es la cantidad de materia. Y el tiempo que es algo que es el intervalo Podemos definir así. como un intervalo. Acá, ¿no? Entre dos instantes. Yo tendríamos que definir que es un instante, ¿no? Notámoslo con un poco de tiempo, ¿no? Porque el tiempo es algo que, desde la filosofía e incluso la física, ha sido complicado poder definir. En parte por lo siguiente. En la longitud, creo que es bastante tangible lo que es la longitud. Es entre dos puntos. Deberíamos empezar por definir. Es un punto. De hecho, en física, ya hay uno de los físicos, donde el físico es el teólogo. Ah, no, no, el teólogo. Los físicos definen el punto como un un algo adimensional. O sea, no tiene niñas. Es un lugar de espacio, pero sin dimensiones. Sí, a veces fumando. Eran otras cosas. Eran no son famosos por eso. Y algunos no requerían fumar. Ah, no, fumaban trabajo. Entonces, un punto es adimensional. Si el punto cambia de posición en el espacio o lo comparamos con otro punto adimensional en el espacio, el intervalo entre ellos me define desde el espacio. Gracias. 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 Esto sería una longitud Una distancia entre los puntos O podría suceder Que este punto Lo vi aquí en un instante Y en otro instante Lo vi acá Digamos que es en el instante Instante uno O inicial En el instante dos O final Sería la posición uno Y la posición dos En el espacio Puede ser En este momento Este, ya sea que este punto Haya cambiado de posición O estoy viviendo O estoy viendo La longitud entre estos dos puntos Aparece la primera dimensión Que es El largo Que a veces podemos considerar Como sinónimo de Longitud Y la magnitud De esta longitud O el largo De esa De esta diferencia Entre estos dos puntos Es también La distancia Que podríamos definir Como D Igual A X2 Menos X1 Podríamos de hecho Incluso usar Los Trabajos De Y considerar Esto como Punto Según espacio Cartesiano Entonces Podríamos hablar Que la distancia Es la diferencia Entre los dos puntos Podemos definirlo También como De X La diferencia Entre estos dos puntos Y la diferencia Entre las X Sería X2 Menos X1 Y Imaginemos Que esa distancia O esa Esa línea Fuera Esta misma línea La voy a poner aquí Si consideramos Lo que tiene pintado Esta Cosa amarilla Es una línea Es esa línea Esa misma línea ¿Qué sucede Si esta línea O esa Primera dimensión En otro instante La veo Acá Un punto El punto X2 De la primera dimensión Y el punto X1 De la primera dimensión Vamos a poner Por esta Día Acá Y lo que ha pasado Es que Esta misma línea Otra vez Casi Ahora está En un lugar Diferente En el espacio Porque quizá Lo que sucedió Fue que Cambió de posición Al cambiar de posición Toda esta línea Quizá sea una línea De X Entonces Tintó el espacio Intermedio Entre la posición Iniciar Y la posición Final Y ahora ¿Qué tengo? Una Segunda Dimensión Esta segunda dimensión La podemos llamar Una superficie Una superficie Que podríamos representar A pescar En tamaño De 20 Imaginemos Que es esta línea Una cosa Plana Como puede que se Contenga A lo mejor Esta cosa Hago en una De la sesión De una dimensión Me da lugar A un plano Precisamente A un plano Una primera dimensión ¿Qué es? Una línea Un punto es Un agua Dimensional Yo podría encontrar Múltiples puntos En la primera dimensión Cuando se genera Esta segunda dimensión Yo no solamente Puedo encontrar Múltiples puntos Sino que además Puedo encontrar Múltiples Líneas En esa dimensión En esa segunda dimensión Imaginemos Que es esta La segunda dimensión Por cierto ¿Cómo Cambió De posición La línea De la primera Del primer Punto O algo Al primer lugar Más bien Al primer lugar Al segundo lugar Cuando generó Esa Segunda dimensión Pues resulta Que Hizo esto Y aquí encuentro Un ¿Un qué? Un ángulo ¿Cuánto mide Este ángulo? 90 Grados Es un ángulo recto Cuando una línea Se desplaza O cambia de posición Vamos a decir A 90 grados Me genera Una segunda dimensión Y genera un plano Esa segunda dimensión Esta segunda dimensión Que es un plano Podría incluso También cambiar De posición Haciéndolo A 90 grados De Donde se encuentra Originalmente ¿Hacia dónde sería 90 grados? Hacia allá Bien Entonces Esto tendría que cambiar De posición Acá Y ahora tengo Una dimensión Dos dimensiones Y Tres dimensiones ¿Cierto? Esto ya no lo puedo representar No lo voy a poner En el pizarrón Porque el pizarrón es Un plano La superficie del pizarrón Es un plano Porque si yo Veo aquí Con detenimiento Pues tiene Una pequeña Distancia Entre Esta superficie Vida del pizarrón Y la parte De atrás del pizarrón Es decir Cuando esto se mueve En 90 grados 90 grados Respecto Al plano Da lugar A una tercera dimensión Una tercera dimensión A la cual Vamos a llamar Volumen Esta Este plano Lo podemos llamar También Superficie O en física Le llamamos Área Superficie o área Es la segunda dimensión La tercera dimensión Es el volumen Ahora ¿Cómo puedo yo Representar Con estas Unidades Con estas Cantidades O símbolos De cantidades A la segunda dimensión Plano O área ¿Cómo la puedo Definir O determinar? Pues tengo aquí Una longitud Y luego tengo Una segunda longitud En otras palabras L Por L Me va a dar L Cuadrada L cuadrada Es el área Es un área Entonces La cantidad Área Es una cantidad Derivada De las cantidades Fundamentales De una área Es un particular La longitud Y el volumen Sería El cambio De posición A 90 grados Es el más sencillo De esta área Cuando cambia De posición A 90 grados Puesto a ahí Pues tendríamos Ya no la puedo No la puedo Pintar En el pizarrón A 90 grados A menos que Pinte aquí En el aire Cuando me quise Está un poco difícil Pero entonces ¿Cómo lo puedo Yo definir? ¿Cómo definí El área? Pues tengo Una longitud Otra longitud Y otra longitud Sería L O L O L O sea L al cubo Era el cubo ¿Cómo se llama? Volumen Entonces puedo definir Espacios Adimensionales Un punto Un punto es un espacio Adimensional Si ese punto Cambia de posición Y en el proceso De cambiar de posición Deja martitas Pues me pinta Una raya Una línea Una primera dimensión O longitud L Si esa longitud L Esa línea Cambia de posición Y va pintando En el camino Me deja Un área Una segunda dimensión Que se llama área Y es una cantidad Derivada de la longitud Y una Segunda cantidad Derivada De la longitud Es el volumen Cuando el área Cambia de posición Como en este ejemplo Que puse De 90 grados No puedo yo Poner objetos De tres dimensiones En un Espacio Bidimensional No puede estar ahí Porque la nota que lo ponga Se aplasta Vamos Tengo un globo El globo así Es un globo Bueno En caso idóneo En caso idealizado Sería un globo Bidimensional Bueno La nota que le Introduzco aire No le voy a poner mucho Porque El ejemplo es este Ya no está En el pizarro Ya no está En la superficie El pizarro Ahora tiene Tres dimensiones Esta sería Esta sería La Tercera Tercera Dimensión Cuando se desplaza O cambia de posición A 90 grados Y es el Volumen Este globo Ahora tiene volumen Antes nada más Tiene superficie Para tiene volumen ¿Puedo Ponerlo en un espacio De tres dimensiones De dos dimensiones? Pongo un poco El esfuerzo Quizá No pueda Lograr A menos que la realidad De una vez De una vez En las manos Algunos físicos Sugieren que Ah, por cierto El punto que se encuentre El punto dimensional Que se encuentre En la primera dimensión Podrá ver De De Podrá 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 Se encuentra De La línea Dificilmente Porque él vive En ese punto Y ve un mundo A dimensional La línea La línea puede ver El punto Pero el punto No puede ver La línea Estas múltiples Líneas Que están En esta superficie O área Pueden ver A las otras líneas Esta línea De aquí Puede ver Y saturar Su amiga Línea de acá Pero no pueden ver La superficie No pueden ver El área Las diferentes áreas Pueden ver Siempre sí Pero no pueden ver Aunque podría Presumir Si un objeto Bidimensional O Contridimensional Tratar De interactuar Con esta superficie Lo más que podría Pasar es Interactuar Con esta zona En esta En este espacio Bidimensional De ese mundo Plano Y Las superficies Que irían ahí Verían al mundo A este Porque veían En su mundo Cano A este Vistante Del mundo Tridimensional Pero sólo Como Superficies No podrían ver A El globo Concreto Solamente La gente Aparte De el globo Y además No solamente Eso Si el globo Pretendiera Pasar por El globo Están Están Viendo Que va Cambiando Vamos a decir Su tamaño Conforme va Atravesando El plano Casi podrían pensar Que están viendo Fantasmas De nada Es como Aquí Al entrar Es chiquito Luego Es más grande Y luego Se vuelve a ser Chiquito Es lo que sucede Cuando Un ente De una dimensión Superior Pasa a través De una dimensión Inferior Inferior El número Bueno Les decía Algunos físicos Subtiren que El tiempo Es una cuarta Dimensión De esta Realidad Tridimensionada Que vivimos A partir De esa Cuarta dimensión Que fuera No podríamos Verla Podemos Entenderla Podemos Hacer Modelos Matemáticos De su existencia De su realidad Pero no podemos Verla La primera Dimensión Es esta línea La segunda Dimensión Se puede Quintar Se puede Señalar A 90 grados De la primera La tercera Dimensión Se puede Pintar O se puede Señalar A 90 grados De la Dimensión Anterior De la segunda Eso Sugiere Que si Quisiéramos Ver Esa cuarta Dimensión Tendríamos Que señalar En nuestro Espacio Tridimensional En una Línea Más A 90 grados ¿Me quiere decir Hacia dónde Está No se puede Podemos Hacer Representaciones Representaciones Incompletas O Modelos De las Dimensiones Superiores Y Dimensiones Inferiores ¿Cómo Puedo Hacer Una Representación En dos Dimensiones De un Objeto De tres Dimensiones Por ejemplo Dibujo Dibujo De primario Si La primera Dimensión Está A 90 grados De la segunda Dimensión Pero la tercera Dimensión Ya no está A 90 grados Hemos Perdido Parte De la Realidad Al hacer El problema Del tiempo Es que Mientras que Podemos En nuestro Mundo Tridimensional Tener Contacto Vero E interactuar Con la Primera Dimensión Lo estoy Haciendo Ahorita Estoy Moviendo La Primera Dimensión A lo largo Puedo Moverme En la Segunda Dimensión En la Superficie Del pizarrón Desplazando Cambiando En la Segunda Dimensión Y puedo Además Hacerlo En la Tercera Dimensión Puedo Hacer Para Allá Puedo Además Puedo Ir Hacia Adelante Y puedo Ir Hacia Atrás En la Tercera Dimensión Puedo Ir Hacia Adelante En la Segunda Dimensión Y Hacia Atrás En la Segunda Dimensión Y puedo Ir Hacia Adelante Y Puedo Ir En la Segunda Dimensión Sería Así Y Puedo Ir También En el Sentido Opuesto Y Puedo Ir De Y De Vuelta En la Primera Dimensión Pero El Problema Con El Tiempo Es Solamente Puedo Viajar En el Tiempo En una Sola Dirección Hacia Adelante No hay Vuelta Atrás Metida De pata Que hiciste En el Pasado Se Pero En el Pasado Así Que Se Preocupan Preocupense Por El Futuro Aprendiendo Del Pasado No Metan La Pata En el Mismo Ollo Además Ya Queda Atrás Nada Más Trate De Meterla En Otro Ollo Adelante O Parecido Es Un Ollo Diferente Ok Todo Esto Representa Que Podemos Entonces Ver Relaciones Entre Cantidades Que Cuando Cambian Su Valor Esas Cantidades Podemos Decir Que Son Cantidades Variantes O Variables Podemos Hacer Relaciones Entre Variables Físicas Puede Ser La Longitud El Área El Volumen Son Tres Cantidades Una Fundamental Y Dos Derivadas Que Pueden Relacionarse Entre Ellas O Podemos Ver Cómo Cambia La Masa Respecto A Longitud O Podemos Ver Cómo Cambia La Masa Respecto Al Tiempo O La Longitud Respecto Al Tiempo O El Arre Respecto Al Tiempo O El Tornillo Respecto Al Tiempo